Mera, piensa de mí lo que te dé la gana, que soy un bocón, que soy un roncón, pero yo los tengo bien puestos en mi sitio, no como tú, que de verdad, de verdad, que le dan mucho a dar sin hueso a la lengua, hablando aquí, allá, roncando a cuenta de combo, y no tienes corazón, papi, yo soy de guapo. Mera, 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 m Tiro, tomo, esta forma esquizofrénica para que en un viaje bailen con mi tono Toma aquella mami se desameneándose, en medio de la pista creo que está rifándose Mi jaulía de lobos va preparándose, afilándose los colmillos, danzándose Ella quiere machinarle, para machinarlo, empieza ya a volarle Quiero batirar, uno solo va a sacar, el humo se ve elevar Machinando borillas hasta las varias horas Si no a pegarme hay que afrontear, búscame el contrato Mi jaulía de lobos, extrañilla de guapos No hago esto, por pasar el rato, machinera conmigo hasta que se funde el saco Si no a pegarme hay que afrontear, búscame el contrato Mi jaulía de lobos, extrañilla de guapos No hago esto, por pasar el rato, machinera conmigo hasta que se funde el saco La tinta no me aguanta, es la mía por la madre mía que no trae a mi garganta Mi jaulía de lobos va preparándose, afilándose los colmillos, danzándose Ella quiere machinarle, ellos van a machinarlo, muy risa ya a volar El en DJ no va a estribar, uno no lo va a sacar, el humo se ve elevar Machinando borillas hasta las varias horas Si no a pegarme hay que afrontear, búscame el contrato Mi jaulía de lobos, extrañilla de guapos No hago esto, por pasar el rato, machinera conmigo hasta que se funde el saco Si no a pegarme hay que afrontear, búscame el contrato Mi jaulía de lobos, extrañilla de guapos No hago esto, por pasar el rato, machinera conmigo hasta que se funde el saco Diga, el que se guía Pero papi, yo encuentro con un combo de dos, para que sepa Tengo baqueo en la tierra, tengo baqueo en el cielo Espero que no se te olvide Cuando le caí con cuatro monstruos a tu casa Papi, la esquimaba activado para ti Estos son mis habichuelos y con eso nadie jode, oíste pa Tú no tienes nada, pero yo nací con un talento Demi el fuego y reta un nieta, el chatán bocón, de verdad No voy a hacer mi conmigo, no estoy puesto pa' ti